Sí es posible. Pese a los detractores y escépticos que han tratado de deslegitimar la propuesta de Barranca Bermeja como capital solar de Colombia, hoy más que nunca queda claro que mientras el sol brille en el distrito, esto será una realidad. Fue el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien lo confirmó, desestimando las objeciones del senador barranqueño Gustavo Moreno en medio del debate de la Comisión Sexta. El presidente había propuesto paneles solares, el presidente de la República, eso no es una solución real, ministro. Una persona se trató uno, dos y tres, ¿cómo va a mantener un kit de panes solares en una casa? El ministro de Minas y Energía envía un mensaje claro a toda Barranca Bermeja y a los escépticos que ven esta iniciativa como una utopía. Y senador, usted planteaba esa reflexión y yo quiero aprovechar para señalárselo técnicamente que ¿cómo van los paneles a resolver la situación de la gente? Sí es posible. Precisamente con la medida del consumo de subsistencia que estamos revisando, tiene unas características climáticas, por pisos térmicos y condiciones específicas de las regiones, nos va a permitir encontrar cuál es el consumo diferenciado. Y ese consumo diferenciado podría estar cubierto por una infraestructura básica con paneles solares. Y en el mes de octubre, el próximo mes, ya iniciamos el programa de techos solares para garantizar que tengamos una infraestructura en hogares que garanticen un consumo de subsistencia, el consumo básico, un mínimo vital de energía a través de paneles que garanticen el cumplimiento de esos kilovatios. No solo están disponibles los fondos necesarios para hacer realidad esta ambiciosa propuesta, sino que también se ha confirmado la voluntad política del Gobierno Nacional para respaldar todas las iniciativas que contribuyan a la necesaria transición energética del país. Amigos barranqueños, el ministro de Minas y Energía acaba de ratificar lo que he venido diciéndoles hace mucho tiempo. Nuestra ciudad será la capital solar de Colombia. Existen los fondos con los recursos y toda la voluntad por parte del Gobierno Nacional para apoyar la masificación y la instalación de paneles solares en los hogares de todos los colombianos. Ahora seremos prosumidores, productores y consumidores de nuestra propia energía. Por eso seré el alcalde que hará de Barranca Bermeja la capital solar de Colombia. Hoy el sol brilla más intensamente sobre el puerto petrolero de Barranca Bermeja. La ciudad está más que preparada para ser la capital solar de Colombia y será Jonathan Vásquez quien lo materialice. la ciudad está más que preparada para su energía. La ciudad está más que preparada para que hagas una parición de Barranca Bermeja. Gracias.